Música Melilla se sitúa en riesgo medio por la incidencia de COVID-19 en los últimos 14 días. La ciudad, según la última actualización del Ministerio de Sanidad, registra una incidencia de 134,37 casos por cada 100.000 habitantes y se mantiene aún por debajo de la media nacional que es de 171,68 casos. La ciudad se mantiene con 134 casos activos de COVID al notificarse 11 nuevos positivos e igual número de curados en una jornada. Así lo publica el balance del Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 de este sábado que elabora en la Consejería de Salud Pública y la INGESA. La situación en el Hospital Comarcal de Melilla se mantiene igual que en la jornada anterior con cinco pacientes ingresados de los cuales dos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Los positivos se detectaron tras la realización de 315 pruebas diagnósticas de las cuales 95 han sido PCR y 220 test antígenos. Melilla acumula desde el inicio de la pandemia 11.237 positivos, 10.990 curados y 113 fallecidos.